Hola, ¿qué tal? Un gusto para nosotros poder estar el día de hoy en una emisión más del podcast de la Universidad del Noreste, UNES Saludable. Su servidora, la doctora Ana Lucía Chávez Baselot, tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Armando Azuara Turrubiates, quien es orgullosamente también egresado de la Universidad del Noreste y es cirujano-oncólogo. Armando, un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, doctora Lucy, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y pues aquí estamos otra vez de vuelta a nuestra universidad. Obviamente vamos a tocar el tema de cáncer de mama en relación con la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso que tengamos hoy la valiosa presencia de Armando aquí con nosotros. Me gustaría comenzar, antes de adentrarnos en el tema, que te pudieras presentar para que la gente que no tiene el gusto de conocerte te pueda conocer, que puedas hablar un poco de tu trayectoria profesional. Claro, con mucho gusto. Pues bueno, como comentó en un principio la doctora, soy orgullosamente egresado de aquí de la Universidad del Noreste hace algunos añitos. Posteriormente realicé mi especialidad en los servicios médicos de Pemex por parte de cirugía general. A esto se agregó luego un adiestramiento en cirugía laparoscópica avanzada por la UNAM en el Hospital Juárez de México. Ya después se realizó la subespecialidad en cirugía oncológica y también realicé un adiestramiento en cirugía conservadora y oncoplástica de Mama. Dente. Que esto, más adelante que comencemos con las preguntas, vamos a ver la importancia porque ahorita el tratamiento como tal del cáncer de Mama ha cambiado mucho teniendo especialistas con la formación que Armando tiene. Obviamente el manejo ya no es en todos los casos igual como era hace muchos años. Pero bueno, ahorita más adelante lo comenzaremos a tratar. Armando, ¿cuáles son los métodos más confiables en este aspecto que podemos hacerlo de manera temprana para detectar un caso de cáncer? Bueno, hay muchas estrategias que se han implementado con la finalidad de identificar casos tempranos de cáncer de mama. Por ejemplo, iniciamos desde antes con la revisión o autoexploración por parte de las pacientes que comienza a partir de los 25 años. Algunos autores recomiendan que desde el desarrollo de caracteres sexuales secundarios la paciente debe empezar a explorarse. Podemos hablar entre 18 y 20 años, pero como regla general a partir de los 25 años, específicamente 7 días después de la menstruación, es la primera parte importante que hay que tener en cuenta para identificar cualquier lesión. Pero donde se identifica el mayor grupo de pacientes con riesgo de desarrollar cáncer de mama y donde inicia el tamizaje es a partir de los 40 años de edad. A partir de los 40 años, los estudios que son la piedra angular para el diagnóstico oportuno es la mastografía y el ultrasonido mamario. Ninguno es mejor que otro, sino que se complementan. ¿Por qué? Porque hay lesiones que se ven en la mastografía, pero hay otras lesiones que se ven solo en el ultrasonido. Por eso es que son estudios complementares. Dependiendo mucho de la mama que tenga la paciente en este aspecto y de la edad también. Exactamente. Armando, ¿cuáles son las opciones que existen actualmente o que están disponibles para tratar el cáncer de mama? Hay muchísimas opciones. Como es un tema de salud pública a nivel internacional, pues se han investigado cada vez más tratamientos con la finalidad de que estos pacientes puedan lograr una curación de su enfermedad. Y bueno, tenemos desde la cirugía, radioterapia y tratamientos sistémicos. Ahorita lo que ha revolucionado en los tres principales grupos o en las tres especialidades de oncología, que es la cirugía, la radioncología y la oncología médica, es empezando por nuestra rama, que es la cirugía oncológica, pues ya los tratamientos quirúrgicos no son tan agresivos. Hace algunos años, hace 15, 20 años, la mayoría de las pacientes iban como primera opción a una mastectomía radical, es decir, extirpar todo su seno, toda su mama, incluyendo la cadena de ganglios linfáticos axilares. Y pues esto condicionaba muchas comorbilidades o muchas enfermedades asociadas a esta cirugía, como el infedema, dolor, incluso un golpe fuerte en el aspecto psicológico de nuestras pacientes. Posterior a esto, pues ya vino lo que es la cirugía conservadora de mama, en donde se hacía una incisión sobre el tumor, se manejaba la axila y lo más reciente que es la cirugía oncoplástica de mama, en donde prácticamente nuestras pacientes quedan sin huella de la cirugía. Por supuesto que debe ser la paciente candidata, desafortunadamente no todas lo son, pero ya con los nuevos tratamientos y los avances en el ramo de la oncología médica, un tumor puede ser llevado a tratamiento sistémico, lograr reducirlo para poder ofrecer esta cirugía. Asimismo, la radiooncología, la radiooncología pues ya es menos tóxica para el paciente, produce menos lesión en la piel y pues estos nuevos equipos de radioterapia, los aceleradores lineales, pues ofrecen también tener menos toxicidad en las pacientes. Esto es muy importante, no todo en la actualidad, lo bueno, debido al avance de la tecnología, no todo ya se basa en que la mujer tenga que sufrir una pérdida total o exisión total de la glándula mamaria, una mastectomía total. Ahorita ya hay otros procedimientos, como comenta Armando, que son mínimamente invasivos y bueno, ese es tu campo, es tu especialidad también en ese aspecto y es importante que la gente lo conozca para que sepa que no, el que te den un diagnóstico de cáncer de mama es igual a sufrir en este caso una mastectomía, ¿no? Obviamente todo esto es muy diferente, depende del procedimiento que se haga, pero tiempo más o menos de recuperación posoperatoria de una paciente que se someta a un tipo de cirugía de este tipo. Pues cuando habitualmente la mastectomía radical modificada, la paciente se recuperaba y entre comillas a las cuatro o seis semanas, pues arrastraba durante incluso muchos años las consecuencias de esta intervención, ¿no? Y no había una recuperación total. Sin embargo, con la cirugía oncoplástica de mama, nuestras pacientes se reincorporan a su vida normal en tres semanas, ¿verdad? Veintiún días. Entonces, esto también es algo muy bueno para ellas. ¿Algún caso así en relación a la cirugía oncoplástica de éxito que recuerdes de tus múltiples pacientes que has tenido que puedas compartirle a las personas que nos están viendo? Claro, fíjate que afortunadamente, Lucy, son muchos los casos de éxito porque son pacientes que se detectan, y creo que debe ser el mensaje, son pacientes que se detectan en una etapa temprana. El llevar a una paciente de inicio a una cirugía oncoplástica traduce que es una enfermedad temprana y por lo tanto, una etapa clínica 1 o 2, estamos hablando de una supervivencia de mayor al 95%, es decir, 95 de cada 100 pacientes se van a curar. Entonces, esto es algo muy importante y afortunadamente hemos tenido muchos casos de éxito con esta cirugía, siempre y cuando tengamos la indicación adecuada. Tumores pequeños, menores de 2 centímetros, tumores que no representen, no traduzcan ganglios a nivel de la axila y sobre todo pacientes en condiciones generales adecuadas que pueden ser llevadas a una intervención mayor, ¿no? Sí, pacientes, supongo que has visto de todas las edades, también existe mucho el pensamiento de que a las pacientes jóvenes no es un diagnóstico frecuente ver el cáncer de mama, pero no es así, ¿verdad? Afortunadamente, doctora, no es así. Cada vez vemos pacientes más jóvenes. Digo, en general, en el tema oncológico, asociado a múltiples factores, entre ellos el estilo de vida, cada vez vemos más pacientes jóvenes con cáncer, pero específicamente hablando del sexo femenino, cada vez más pacientes con cáncer de mama en menores de 45, a veces de 40 años. Entonces, y también un punto en contra es que desafortunadamente la gran parte de las pacientes con cáncer de mama en edades tempranas son pacientes con perfil molecular del tumor un poco más agresivo. Es decir, en términos generales, los principales receptores que expresan los tumores de mama es receptor de estrógenos, progesterona y una molécula llamada ER2, pero hay otros que no expresan ninguno y es peor pronóstico. Estos pacientes habitualmente son los tumores que llamamos triple negativo. Es decir, no expresan ningún receptor y pues nos reduce las posibilidades de tratamiento. Ya el tratamiento es totalmente diferente. El manejo, no solo en este caso, por ejemplo, la paciente se detecta. La especialidad de Armando es una especialidad también obviamente de referencia. Él trabaja con un equipo multidisciplinario. De hecho, vamos a mencionar lo que está en el Centro Oncológico y de Especialidades Médicas o por sus siglas COEM. Es una clínica donde tienes tú el enfoque totalmente dirigido a atender al paciente oncológico y que tenga todo el manejo, ahora sí, multidisciplinario, porque no nada más es atender el padecimiento, es también ver el tema emocional que la paciente va a sufrir, el tema nutricional, si va a requerir algún otro tratamiento, en este caso como quimioterapia. Me gustaría que nos pudieras compartir, que nos hablabas de la clínica como tal, para que la gente también la conozca. Claro. Bueno, en la actualidad ya está bien demostrado con los múltiples avances en los tratamientos del cáncer que va de la mano el manejo multidisciplinar en nuestros pacientes. Hace 30 años el oncólogo veía muchas áreas y a lo mejor el que operaba daba quimio y indicaba cuánto le iban a dar de radioterapia, pero por lo mismo del avance en los tratamientos se ha ampliado la atención integral del paciente. Esto quiere decir que el paciente va a requerir un manejo por un cirujano, por un oncólogo médico, por un radioncólogo, pero incluso ya también me empieza a englobar más áreas de la medicina, porque por ejemplo hay muchas quimioterapias que repercuten sobre la función cardíaca. Entonces el paciente también debe ser vigilado por un cardiólogo para ver que estos fármacos que reciben no estén causando toxicidad, exactamente, cardiotoxicidad. También, por supuesto, es muy importante el apoyo nutricional, ya que un paciente bien nutrido va a tener una mejor tolerancia a los fármacos. Es importante un apoyo también con nutriólogo, con tanatólogo, incluso con psiquiatría o psicología, porque también son noticias que salen de lo esperado para el paciente, son noticias inesperadas. Entonces, en COEM contamos con un equipo multidisciplinario. Doctora Lucy, contamos con más de 25 especialistas, somos más de 25 especialistas, que tenemos un manejo integral de nuestros pacientes. Asimismo, pues contamos con el equipo necesario para hacer seguimiento de nuestros pacientes, como tomografía, laboratorio, ultrasonido. Está el área de infusiones, donde se tratan los pacientes con quimioterapia o terapia blanco, que ya, bueno, ese es otro tema que ya hablaremos después. Y bueno, es la finalidad y lo que buscamos como prioridad es que el paciente reciba ese manejo integral para aumentar su calidad de vida y aumentar las posibilidades de superar esta enfermedad. Así es, tener todo en un solo lugar, que también no estén, ahora sí que el paciente yendo de un lugar a otro a recibir diferentes manejos. O sea, el objetivo que tiene suena clínica es que ahí se encuentre todo. Y cabe señalar que en realidad, si no me equivoco, es el único centro como tal que hay aquí en la zona que integralmente atiende al paciente, de todo a todo. Porque obviamente tenemos más, pero este cuenta con más equipo, para diagnóstico y como tal, para el resto del tratamiento. Sí, este, afortunadamente contamos con todo lo necesario para tratar al paciente. Lo único que nos falta, o lo que no tenemos es el acelerado lineal, por ciertas condiciones de instalaciones, etcétera, no, o condiciones que requiere la clínica. Pero tenemos lo más relevante para el paciente, que es el quirófano para su tratamiento inicial, lo que es el área de infusiones, también nuestros consultorios con todo el equipo médico integral, y sobre todo el área de diagnóstico, donde tenemos tomógrafo, rayos X, ultrasonido, laboratorios, etcétera. Así es. Armando, ahorita que mencionaba la terapia blanca, ¿cuáles son los avances más recientes, o lo que se puede pensar, que tal vez no tarde mucho en haber en la zona, en relación al tratamiento del cáncer de mama? Sí, creo que lo más reciente que debemos tener, o que sí es necesario tener, es empezar a trabajar más con lo que son las diopsias líquidas, que ya en países de primer mundo se están realizando, y en donde en muchos tumores, aparte de cáncer de mama, ya se está obteniendo este tipo de análisis del suero del paciente para determinar qué padecimiento oncológico está afectándolo. Creo que es de lo más relevante, fuera de la terapia blanco, que es una rama de la oncología médica, contamos con ella, tenemos ese tratamiento en COEN, y básicamente es una terapia dirigida a un blanco, como su nombre lo dice, y ya va de la mano del análisis molecular y genético del tumor. Es decir, el oncólogo médico ya no le basta nada más con la biopsia, que diga cáncer de mama, con el receptor de estrógeno positivo, ¿no? O infinidad de tumores, ya además se le puede solicitar girmas genéticas a los tumores, para poder conocerlos más a detalle, y tener un tratamiento más específico. Ya suena, Andai. Sí, en cuanto sabemos, siempre lo mencionamos en podcasts pasados, la prevención es muy importante, la detección oportuna cambia totalmente el tratamiento en muchas ocasiones, y el pronóstico de los pacientes, dependiendo obviamente de la patología que tenga, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos, o qué recomendación podemos dar a las personas que nos están viendo en cuanto al tema de prevención? Tú con tu expertise, ¿qué nos puedes mencionar? Pues, definitivamente lo ideal siempre es tener la prevención y identificar cualquier lesión en etapa temprana. No tener la idea de que es una situación poco común, una situación aislada, desafortunadamente el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de cáncer en las mujeres. Entonces es muy importante, primero que nada, el primer paso que contamos es la autoexploración, ¿verdad? Nadie como ustedes se conoce mejor, ¿verdad? Porque a lo largo de toda su vida, pues, se van conociendo e identifican inmediatamente algo que no está bien, ¿no? Al identificar algo que no está bien, lo ideal es acudir con un oncólogo para determinar si esta lesión es buena o es mala, o es decir, iniciar el protocolo, que básicamente el protocolo inicia solicitando estudios de imagen, que puede ser mastografía o ultrasonido, idealmente en mujeres menores de 40 años se solicita el ultrasonido por la densidad mamaria, y de ahí nos va a arrojar una escala que como oncólogos determinamos cuál es el paso a seguir, ¿no? De acuerdo a esa etapa, o a esa etapa, a esa etapa, a esa etapa, a esa escala, mejor dicho, que es la escala de VIRRATS, determinamos si una paciente es candidata a una biopsia y a qué tipo de biopsia, porque hay muchos tipos, y no es algo normado que la paciente solamente vaya a un solo tipo de biopsia, tenemos que individualizarlas. Ya con el resultado, determinar cuál es el mejor tratamiento. Entonces, sin duda, la prevención o la identificación oportuna con la autoexploración, e inmediatamente si hay alguna normalidad, acudir con el oncólogo. Excelente. Sabemos que estás también, obviamente, interesado en el tema, como tal, del padecimiento de la lucha contra el cáncer de mamá. Tienes programadas unas jornadas, me gustaría también que pudieras comentarlas, para que la gente que nos esté viendo pueda venir, ahora sí que a recibir educación en salud. Vamos a tener las jornadas el 18 y 19 de octubre, ¿sí? Va a ser aquí en la Universidad del Noreste, en el auditorio. Bueno, es el aula de conferencias, ¿no? Sí, el aula de conferencias. A la de conferencias, perdón. Y, bueno, aquí en estas jornadas que vamos a tener desde la mañana, vamos a arrancar muy temprano, desde 8 de la mañana, 2 de la tarde, va a ser abierta al público en general, no van a tener absolutamente ningún costo, son básicamente jornadas informativas para el público en general, para que sepan cómo está la situación actual del cáncer de mamá, qué métodos se pueden utilizar para tener una detección oportuna, a dónde recurrir, las opciones que hay, y tener una idea más clara en las pacientes, en el público en general, y sepan que no hay que evadir el tema, mejor hay que conocerlo para poder identificar casos tempranos y que las pacientes puedan curarse de esta enfermedad. Así es. Y, bueno, va a estar muy enriquecida con muchos especialistas, vas a tener ginecobstetras, va a haber cirujanos, cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, entonces es importante, ojalá puedan tener la oportunidad de acudir, es 18 y 19 de octubre, sí, y un taller también de exploración mamaria, así es. Armando, creo que quedan muchos temas, mucho más información pendiente, pero en otras sesiones más del podcast podemos abordarlas. Algo que te gustaría dejar o transmitir como mensaje a las mujeres, que nos pueden estar viendo a las personas, a la familia, porque también, obviamente, es un padecimiento que repercute a nivel familiar, y también el esposo, hijos, sobrinos, podemos ser transmisores de la información para que nuestros familiares puedan estar con atención y que puedan estarse revisando y previniendo este, y podiendo diagnosticarse tempranamente este padecimiento. Claro, pues transmitirles como punto final que es una, sigue siendo una enfermedad común, sigue desafortunadamente cobrando vida de nuestras pacientes, pero sigue cobrando vidas porque a veces nos falta transmitir esta información, o que conozcan del tema. La detección oportuna, la mastografía a partir de los 40 años es algo elemental. Si en algún momento, desafortunadamente, se llega a tener este diagnóstico, no están solas, aquí el equipo multidisciplinario, como bien dice la doctora, no solamente incluye la parte médica, sino también la parte familiar, la parte del apoyo emocional para la paciente, y es una enfermedad que si se lleva de la manera adecuada y se aborda de una manera acertada, puede superarse. Excelente. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Armando, mucho por haber podido contar con tu presencia el día de hoy. Nos despedimos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.